Buenas tardes, hoy es miércoles 20 de junio y esto es Alcalá a las 6. A continuación, repasamos algunos de los temas que hoy destacamos en Dream Alcalá. Se retrasa el anuncio de los conciertos de ferias y es que una vez concedida la licitación a la empresa alcalaina Emotional Events, ha sido otra de las compañías solicitantes, Wild Punk, encargada de celebrarlos en los últimos años, la que ha recurrido el concurso. Ahora será el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid quien resuelva este recurso. Lo que está claro es que habrá que esperar al menos dos o tres semanas, lo que sin duda provocará retrasos en la organización de los conciertos. El Distrito 5 celebra las fiestas de San Juan durante los días 22, 23 y 24 de junio que incluyen una gran variedad de actividades entre las que destacan la hoguera de la noche de San Juan. También contará con actos en los que disfrutarán desde los más pequeños a los más mayores, con juegos populares, actuaciones musicales y el desfile de los emblemáticos gigantes y cabezudos de Alcalá de Henares. Las celebraciones por el orgullo de Alcalá de Henares tendrán su día grande el próximo sábado 23 de junio con la manifestación que recorrerá el centro de la ciudad desde la calle Brihuega hasta la plaza de los Santos Niños, una manifestación en favor de la diversidad afectivo-sexual que saldrá a las 7 de la tarde de la antigua parada de la Continental y llegará a su destino final en la plaza de los Santos Niños. Hoy 20 de junio celebramos el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Por esto, esta tarde a partir de las 8, en la plaza de Cervantes, la plataforma Bienvenidos Refugiados de Alcalá de Henares organiza una concentración bajo el lema Ni alambres, ni deportaciones, ni cíes, ni devoluciones. Solidaridad, acogida, dignidad. Un estudio del diario El Mundo analiza los 250 mejores programas de posgrado seleccionados entre más de un millar de opciones. La Universidad de Alcalá cuenta con 9 de estos másteres en las primeras posiciones del ranking nacional. Además, los estudios de posgrado de la Cisneriana, que aparecen en la lista, cuentan con la ventaja de su diversidad, desde estudios en lenguas española e inglesa, hasta la medicina terapéutica o la investigación genética. Hoy es el día del espectador en nuestros cines de cuadernillos, y nada mejor que pasar una tarde de verano que viendo un gran estreno de cartelera por solo 5 euros. Y es que Cuadernillos te ofrece en 3D Jurassic World, el reino caído, una de las que opta a ser una de las películas más taquilleras del año. Pero también puedes ver otros exitosos estrenos. No dejes de repasar la cartelera en Dream Alcalá. ¡Gracias!